Me lo contaron ayer las lenguas de doble filo que te casaste hace un mes y me quedé tan tranquilo, otro cualquiera en mi caso se hubiera echado a llorar yo cruzándome de brazos dije que me daba igual nada de pegarme un tiro, ni enrearme a maldiciones, ni apedrear con suspiro los vidrios de tus barcones, que estás casado, buena suerte vive cien años contenta y a la hora de la muerte Dios no te lo tenga en cuenta que si al pie de los altares mi nombre se te borró por la gloria de mi madre que no te guardo rencor porque sin ser tu marido, ni tu novio, ni tu amante yo soy quien más taquerío con eso tengo bastante que tiene el niño malena que anda como preocupado con la carita de pena y el colorcillo quebrado y ya no juega la tropa, ni tira piedras al río ni se destroza la ropa subiéndose a cogenío no te parece a ti extraño, no es una cosa muy rara que un chaval con doce años lleve tan triste la cara mira que soy perro viejo y estás demasiado tranquila quieres que te dé un consejo vigila mujer, vigila y fueron dos sentinelas los ojitos de mi mare cuando sale de la escuela se va para los olivares y que busca allí una niña tendrá el mismo tiempo que José Miguel, no le riña que está empezando a querer mi padre encendió un pitillo, se enteró bien de tu nombre y te compró unos zarcillos y a mí un pantalón de hombre yo no te dije te adoro pero amarré en tu barcón mi lazo de cea y oro de primera comunión y tú fina y orgullosa me ofreciste en recompensa dos cintas color de rosa que engalanaban tu trenza voy a misa con mis primos, bueno te veré en la ermita y que serios nos pusimos al darte la agua bendita ya luego en el campanario cuando rompimos hablar dice mi tita Rosario que la cigüeña es sagrá y el colorín y la fuente y las flores y el rocío y aquel torito valiente que está bebiendo en el río y el bronce de las campanas y el romero de los montes y aquella raya lejana que le dice en horizonte todo es sagrado tierra y cielo porque todo lo hizo Dios que te gusta más tu pelo ay que bonito le salió pues y tu boca y tus brazos y tus manos reonditas y tus pies fingiendo el paso de las palomas suritas con la pureza de un copo de nieve te comparé te revestí de piropo de la cabeza a los pies a la vuelta te hice un ramo de pitimini precioso ya luego nos retratamos en el agüita del pozo y hablando de esas pamplinas que inventan las criaturas llegamos hasta tu esquina cogidos por la cintura yo te pregunté en qué piensas tú dijiste en darte un beso y yo sentí una vergüenza que me caló hasta los huesos de noche muertos de luna nos vimos por la ventana mi hermanillo está en la cuna le estoy cantando la nana quítate de la esquina chiquillo loco que mi mare no quiebre ni yo tampoco y mientras que tú cantabas yo inocente me pensé que la nana nos casaba como amarillo y mujer pamplina figuraciones que se inventan los chavales después la vía se impone tanto tienes tanto vale por eso yo al enterarme que llevas un mes casá no dije que iba a matarme sino que me daba igual mas como es rico tu dueño te vendo esta profecía tú cada noche entre sueños soñarás que me querías y recordarás la tarde que mi boca te besó y te llamarás cobarde como te lo llamo yo y verás sueña que sueña que me morí siendo chico y se llevó una cigüeña mi corazón en el pico pensarás no es cierto nada yo sé que lo estoy soñando pero allá a la madrugada te despertarás llorando por el que no es tu marido ni tu novio ni tu amante sino el que más te ha querido con eso tengo bastante por lo demás todo se orvía verás como Dios te envía un hijo como una estrella avísame de seguía me servirá de alegría cantarle la nana aquella quítate de la esquina chiquillo loco que mi madre no quiere ni yo tampoco pensarás no es cierto nada yo sé que lo estoy soñando pero allá a la madrugada te despertarás llorando por el que no es tu marido ni tu novio ni tu amante sino el que más te ha querido con eso tengo bastante por el viernes chau a la madrugada con eso p Gracias.